¿Ves por qué siempre vas a ser un maldito miserable? Porque a tu madre solo le importa lo que piensen los demás, los de allá arriba. Don Ángela, no te metas. La verdad es que prendemos una vez. ¡Te vas a morir! ¡Cárdenlas, que es necesario! ¡Por favor! ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Por qué te metiste, Natalia? Pues porque tengo que defender a Andrés. ¿Pero qué le querías defender si estaba como loco? Nunca lo había visto así. ¡Ay, Natalia!